Samba Malato La zamba se pasea por la bate Bailando se menea pa' que la ve Bailando se menea pa' que la ve Bailando se menea pa' que la ve Bailando, Bailando Bailando, Bailando Samba Malato La zamba se pasea por la bate Bailando se menea pa' que la ve Bailando Bailando se menea pa' que la ve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!